Porque ahora vamos a definir quién obtiene el cuarto y el tercer lugar de esta final del discípulo del Che. Esto quiere decir, por supuesto, que quien obtenga el cuarto y el tercer lugar van a quedar fuera de la carrera de poder estar a la cabeza por un año de este, el nuevo restaurante de Montiché. ¿Será Nicole? ¿Será Natalia? ¿Será Yujuy? ¿Será Carolina? No sabemos todavía, estamos expectantes, estamos esperando a nuestro notario que viene con toda la información. Vamos a ver qué es lo que nos dice, porque yo la verdad estoy sumamente ansiosa. La verdad es que no tengo apuestas todavía, no logro imaginarme quién va a estar a la cabeza. Pero yo quiero preguntarles justamente a ustedes qué es lo que está pasando en estos minutos por su cabeza. Me imagino que hay parte de nerviosismo, de ansiedad. ¿Y cómo está la gente también acá justamente? ¿No? ¡Ajá! ¡Muy bien, la gente! ¡Eso es! Ahí está el público, por supuesto. Y viene entrando justamente nuestro notario, don Orlando Cerda. ¿Cómo está usted? Muchísimas gracias por venir a acompañarnos. Buenas noches a los participantes. Y este es el resultado fidedigno, yo como ministro de fe puedo certificarlo, de la votación del público a través de chilevota.seg. Muchas gracias, don Orlando. No nos cabe duda de que así es. Muy bien. Muy bien. En mis manos tengo el nombre de quien obtiene el cuarto lugar de esta final del discípulo del chef. Con 17.063 votos, quien se queda con el cuarto lugar de esta competencia y no sigue en carrera por estar a la cabeza del nuevo restaurante Monticello es... Con 17.063 votos, quien obtiene el cuarto lugar en esta final del discípulo del chef es... Agradecemos con todo el corazón su participación a Natalia Zucco. Natalia. 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 Natalia, querida, venga para acá. Muy bien. Gracias. Te quedas con el cuarto lugar. Te noté un poco sorprendida. No sé si me equivoco. ¿Esperabas que ibas a llegar un poco más lejos? Sí, la verdad es que sí, pero la vida me ha enseñado que todo pasa por algo y quizás Dios tiene otro camino para mí. Nunca voy a dejar de soñar ni de hacer las cosas con pasión. Me entregué al 100% a este gran desafío como lo hago todo en mi vida. Y bueno, era elección de ustedes y está perfecto. Yo voy a seguir cocinando, voy a seguir preparando recetas ricas, voy a encontrar otro lugar donde abrir mi propio restaurante. Y voy a seguir representando a Chile y voy a seguir dándoles medallas a todos ustedes. Por supuesto que sí, Natalia. No les cabe ninguna duda. Bueno, ¿y quién fue una de las mentoras, líderes y maestras de Natalia? Es justamente nuestra queridísima China Bazán. Me imagino que tienes algunas palabras que quieres compartir con ella. Nada, bueno, la Nati es pura pasión. La Nati es pura pasión en la cocina, en el deporte, se nota. O sea, lo que haga lo va a hacer bien, porque ella es 100% dedicación y bueno, esta era una opción y obviamente las puertas no están cerradas. Hay millones que se vienen por delante, así que a seguir dándole nomás. Y hay otros caminos y la cocina también es un camino muy apasionante, entretenido, rico. Exactamente. Y Natalia ya pudo investigarlo, embestirse con eso. Ha demostrado que es una grande, una talentosa, tanto en la gastronomía, en el deporte, en todo lo que implica la perseverancia. Así que yo quiero pedir un fuertísimo aplauso para nuestra queridísima Natalia Bucó. Bien, gracias. Felicitaciones, llegaste muy lejos. Gracias, chiquilla. Gracias, chiquilla. Muchas gracias. Muy bien, y ahora es momento de conocer quién se queda con el tercer lugar. Con 22.071 votos, ¿quién obtiene el tercer lugar en esta gran batalla culinaria? Y queda fuera de la posibilidad de hacerse cargo por un año de este nuevo restaurante de Monticello, es... ¿Quién se queda con el tercer lugar en esta gran batalla culinaria con 22.071 votos? Es... Es... Carolina Erazo. Mi carito lindo. Felicitaciones de todas maneras, es increíble. Increíble. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. De todas formas. Gracias, Serena. Gracias, chiquilla. Gracias, chiquilla. Gracias. Gracias, chiquilla. Gracias. Gracias, chiquilla. Gracias, chiquilla. Como dije antes, la verdad es que ya la experiencia para mí fue bastante. El conocer a tantos compañeros, muy buena onda. El conocer gente que nunca se me había cruzado en la vida. La verdad es que yo voy a continuar con lo mío que es la gastronomía. Voy a continuar con toda la pasión. Si no es aquí, va a ser en otra parte, en la pica del ají como dicen. Pero para allá vamos. Así que, de todas formas, muchas, muchas gracias a todos por su votación y cariño. De verdad, agradecimos. ¡Tremenda, Carolina Erazo! Carolina, por favor, no te me escapes. Ay, no. Porque tú has tenido un maestro en todo este transcurso. Y es justamente Seriarola. Yo me lo puedo dejar sin darte unas palabras. Mi querido Sergi. Bueno, cariño, yo, el público es soberano y evidentemente desde sus casas ha decidido. Yo puedo estar o no de acuerdo. Lo que sí quiero aprovechar esta instancia es para ponerme a tu disposición. Creo que te mereces ese restaurante que tanto anhelas. Creo que habría sido una maravillosa chef para este restaurante. Y estoy seguro que allí donde lo hagamos, la gente se lo va a pasar muy bien. Muchas gracias, Sergi. Fuerte el aplauso entonces para nuestra querida Carolina Erazo. Muchas gracias. Una grande, Caro. Te queremos llena de talento.